¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. En el año 2003, en la ciudad de Madrid, hubo cerca de 100. La del portero de un edificio en el antiguo y céntrico barrio de Chamberí parecía ser una más. El 24 de enero de 2003, una mujer que llegaba a su casa de trabajar al entrar a su edificio número 89 de la calle Alonso Cano del barrio de Chamberí, cuando se acercó a su vivienda, vio que estaba la puerta de entrada totalmente abierta. La mujer, sin dudarlo ni un segundo, entró y en el salón, tirado en el suelo, se encontró a su marido. Estaba encima de un charco de... El hijo pequeño del matrimonio estaba llorando y se encontraba sentado cerca de su padre. La mujer, de inmediato, tomó a su pequeño hijo y llamó a la policía. Cuando llegó la policía al domicilio, empezaron a analizar la escena. Se dieron cuenta de que la puerta de la entrada a la vivienda no tenía ninguna señal de haber sido forzada. El piso era muy pequeño y no había nada desordenado ni fuera de su lugar. Al final de la vivienda había una pequeña sala. Allí los policías vieron que el hombre estaba en el suelo y rodeado de un charco de... ¿Quién era el hombre que encontró la policía tirado en el suelo? El hombre era Juan Francisco Ledesma y era el portero del edificio. Él, su mujer y su pequeño hijo vivían en un pequeño piso que estaba al fondo de la entrada al edificio, al lado del ascensor y de las escaleras. Poco después de que llegase la policía a la vivienda, llegó Sonia Ledesma, la hija mayor de Juan Francisco. Sonia, cuando estaba llegando al edificio, se percató de que fuera de él había muchos coches de policía. Cuando llegó el juez para realizar el levantamiento del cuerpo, éste le informó a Sonia de que a su padre le había dado una hemorragia interna y su padre había perecido. El equipo de homicidios 5 y 6, que eran los que llevaban la investigación, inicialmente pensaban que lo sucedido era por causas naturales. Incluso los médicos forenses creían que el golpe que tenía Juan Francisco en la cabeza había sido causado por la caída al suelo del hombre, al igual que el hematoma que tenían un ojo y la sangre creían que era por la hemorragia que había sufrido. Cuando el juez salió del edificio, varios policías lo llamaron desde dentro de la vivienda y le dijeron que habían encontrado un casquillo y una. En el sillón de la sala, el médico forense observó de cerca a Juan Francisco y es cuando le vio en la zona occipital izquierda un pequeño orificio y en las gafas del hombre, que estaban en el suelo, habían pequeños fragmentos metálicos de bala. En ese momento, la escena cambió por completo. Ya no se trataba de un accidente. Los investigadores preguntaron a los vecinos del edificio. Ninguno de ellos vio ni escuchó nada fuera de lo normal. Tampoco vieron acceder a nadie extraño al edificio. Eran las 12 y 30 de la mañana. A esas horas pasaba mucha gente por la calle, pero nadie notó nada fuera de lugar. Pasadas unas horas de lo sucedido, la policía empezó a tomar declaraciones en comisaría. Elena del Carmen, la esposa de Juan Francisco, fue la primera. Elena nació en Ecuador y en esos momentos tenía 39 años de edad. Elena declaró y leo textualmente. Mi hijo lo único que me dijo es que había pasado mucho miedo, que él estaba tomando un vaso de leche y entró un hombre que estaba muy enfadado. Tenía una cara muy fea y que decía palabrotas. En la declaración también constaba que el pequeño dijo que el hombre tenía bigote y llevaba una pistola y le dio un a su padre en la cabeza y que su padre se cayó al suelo. A Sonia, la hija de Juan Francisco, la llamó un policía del grupo de homicidios y le dijo que tenían que hacerle una serie de preguntas sobre su padre, como que si tenía algún tipo de problema o cómo era su relación con Elena, si ella sabía de algún problema en el matrimonio o si su padre podía tener problemas con alguien o con algo. Lo único que pudo aportar Sonia era que el matrimonio de su padre últimamente no estaba yendo muy bien. Los investigadores creían que tenía que haber algo en la vida de Juan Francisco para que acabaran con él, por lo que empezaron a indagar en la vida del hombre. No tardaron mucho en descubrir algo que los dejaría sorprendidos y era que en el año 1995, en el mismo edificio pero en la quinta planta, hubieron unos hechos muy parecidos y que el mismo Juan Francisco había sido testigo. La víctima era Mercedes, una mujer de 83 años. Había perecido tras recibir diversas estocadas. Al lado de ella estaba la que presuntamente había cometido los hechos, una chica francesa de 22 años. Cuando emitían la noticia por televisión, se veía a Juan Francisco explicar lo que sabía de las dos mujeres. Pero los investigadores optaron por investigar en hechos más cercanos a la fecha de lo sucedido a Juan Francisco y no descartaban ninguna hipótesis, por lo que de la vivienda tomaron todo lo que observaban fuera de lugar, para después ir descartando lo que no fuera importante para la investigación. Hallaron fotografías de chicas bastante comprometidas. Estaban tomadas en el domicilio, por lo que los investigadores creían que Juan Francisco podía tener una relación fuera del matrimonio. Pero descubrieron que Juan Francisco había formado varias familias con diferentes mujeres, teniendo también hijos con ellas, por lo que los investigadores, después de enterarse de esto y con lo que dijo su hija, decidieron tirar por esta línea de investigación, calificando así el móvil de carácter sentimental. Pero en la ciudad de Madrid, en el año 2003, este no fue el único delito con estas características. Hubieron otros, como el de un joven de 26 años que pereció en su coche tras recibir tres impactos efectuados por tres encapuchados, o el de una mujer que por la mañana en la calle Rafael Fernández, también en Madrid, resultó seriamente malherida después de recibir tres estocadas, o el de dos de los tres hermanos ecuatorianos que seguían seriamente malheridos por un fin de semana, haber recibido estocadas por parte de cuatro chicos colombianos. Los periódicos estaban llenos de noticias, como la que en 36 días, en la ciudad de Madrid, hubieron 10 decesos, por hechos como los que he nombrado anteriormente. Y es que en ese año hubo muchos acontecimientos parecidos. Cuando le realizaron la necropsia a Juan Francisco, descubrieron que el impacto se había producido a unos 20 centímetros de la cabeza y la trayectoria era descendente, es decir, que la entrada fue por la región occipital y salió por la zona ocular, por lo que el que efectuó el impacto estaba más alto, pudiendo estar Juan Francisco de rodillas, por lo tanto, pudo tratarse de una. Dos días después de los hechos, los investigadores obtuvieron el informe de balística. Este informe sería primordial en la investigación, ya que decía que el calibre era bastante extraño encontrarlo en España, porque su procedencia era de la antigua Yugoslavia, lugar en el que acababa de terminar el conflicto. Pero salió una nueva prueba que reforzaría la hipótesis del móvil sentimental. La hija de Juan Francisco explicó a la policía que cuando estaba en el tanatorio recibió una llamada de un hombre que se llamaba Justo. El hombre era amigo de Juan Francisco y acababa de llegar a España de un viaje. Justo le dijo que sabía qué es lo que le había pasado a su padre y por qué habían acabado con él. Además, le dijo que ella tuviera mucho cuidado, por lo cual la policía llamó a Justo para que se presentase en la comisaría y explicase lo que sabía. Justo les informó de que Juan Francisco tenía una relación fuera del matrimonio. Pero esto no era todo. Justo les dijo que Juan Francisco quería dejar esta relación y que estaba seguro de que esto tenía que ver con lo que le había pasado. Después de saber esto, los investigadores fueron a los bares y restaurantes cercanos a la vivienda de Juan Francisco y lograron dar con Ana, la joven dominicana con la que Juan Francisco mantenía una relación fuera del matrimonio. Al final pudieron hablar con Ana y ella les dijo que sí tenía una relación con Juan Francisco, pero que a él lo consideraba como un padre o un hermano mayor. Y Ana les afirmó que ella tenía otras relaciones sentimentales, incluso que se iba a casar con un hombre de origen marroquí, a cambio de que él obtuviera documentación española y ella dinero. Cuando les describió cómo era el hombre marroquí, entre otras cosas, les dijo que tenía bigote. Lo mismo que había descrito el hijo de Juan Francisco. Y esto fue lo que reforzó la primera hipótesis de la policía del móvil sentimental. 12 días después de lo sucedido a Juan Francisco, en Alameda de Osuna, también en Madrid, un conductor de autobús nocturno de la línea N4, durante la ruta que hacía todas las noches, sobre las 4 de la mañana en la parada de Plaza del Mar, vio un hombre en el suelo. El conductor explicó a la policía que al ver el hombre en el suelo, paró el autobús y bajó de él, para ver qué le pasaba y si podía ayudarle, ya que en un principio pensó que el hombre estaba vivo, pero se dio cuenta de que no era así, por lo que el conductor llamó de inmediato a la policía. Cuando llegó la policía, identificó al hombre. Se trataba de Juan Carlos Estacio. Tenía 28 años de edad y trabajaba en el departamento de limpieza del aeropuerto de Barajas, de Madrid. Se hizo cargo un equipo nuevo de homicidios, que era el número 15. Se unió al que llevaba el caso de Juan Francisco, ya que habían muchos delitos semejantes en aquel año. Este equipo nuevo, junto a los de la científica, llegaron al lugar del hallazgo del hombre en la parada de autobús, al cual también le habían efectuado el impacto a corta distancia y también en la cabeza. Según la necropsia, Juan Carlos estaba de rodillas antes del impacto, dado que tenía marcas en las rodillas, tratándose al igual que Juan Francisco de una... Cuando el juez permitió el levantamiento del cuerpo, hallaron debajo de él y a la altura de los pies una carta de la baraja española. Era un as de copas. Los investigadores en aquel momento no asociaron esta carta con nada, ya que podía ser de Juan Carlos o podía ya estar allí antes de caer el joven al suelo, aunque sí que la tomaron y guardaron como una evidencia, pero sin darle ninguna importancia. Y pasaron a preguntar a los vecinos de la zona, por si habían visto o escuchado algo, que estuviera fuera de lugar. Pero nadie notó nada y se pusieron a buscar de manera exhaustiva algún resto o la misma vaina. Pero por sorprendente que parezca, los servicios de limpieza que estaban esperando empezaron a limpiar con una manguera a presión. Los policías de inmediato los pararon, pero la zona donde estaba el joven en el suelo quedó totalmente limpia y todo cayó a la alcantarilla que había cerca de la marquesina. Los policías buscaron de manera minuciosa, pero no hallaron nada y dedujeron que la vaina se había ido por la alcantarilla y empezaron a buscar esquirlas metálicas de la misma. Pero era prácticamente imposible que encontrasen esquirlas, ya que si el que hubieran regado la zona con agua a presión no fuera poco. Encima, hacía muchísimo viento. Después de horas, finalmente hallaron una esquirla metálica debajo de un vehículo estacionado. En las noticias de ese mismo día, en televisión, explicando lo sucedido al joven de 28 años, mencionaron la carta as de copas y dando los detalles, dijeron que había recibido un golpe en la cabeza. ¿Quién filtró el dato de la carta a los periodistas? Según los mismos periodistas, fueron los representantes del SAMUR quienes le explicaron que habían encontrado debajo del cuerpo una carta y que ésta era el as de copas. Los periodistas en aquel momento pensaron que quien le había hecho aquello al joven, depositó el naipe debajo de él, a modo de obtener reconocimiento y protagonismo. ¿Qué simboliza el as de copas? El as de copas simboliza una nueva aventura o el comienzo de algo. También se asocia a la creatividad y a la imaginación. Los periodistas en algunos periódicos lo apodaron el del naipe. Así captaban la atención de los lectores. Este apodo empezó a salir en todos los periódicos y en la televisión. Los investigadores, como en el anterior caso, empezaron a indagar en la vida de Juan Carlos para saber si había algo que pudiera explicar lo ocurrido. Según la policía, este no coincidía con los que estaban ocurriendo en la ciudad de Madrid, ya que muchos de ellos eran debido a las sustancias ilegales. Aunque lo único que podía coincidir era que trabajaba en el aeropuerto y decidieron empezar a investigar por esta vía. Descubrieron que el joven había tenido un problema con un alijo de sustancias. A la policía les parecía que tenía dependencia a esto. Aunque también descubrieron que tenía una deuda económica y que su hermano le estaba ayudando a pagarla. Por lo que los investigadores tenían claro que lo ocurrido a Juan Carlos iba por esta vía. Tres horas después de lo sucedido a este joven, los medios comunicaban que los vecinos de Valdelamiel, de Valdetorres, de Jarama, estaban muy preocupados. Ellos afirmaban que desconocían que en su barrio vivía aún. Este individuo, esa misma mañana, había entrado a robar en una casa al lado de la suya. Creía que en la casa no había nadie, pero en su interior estaba su vecina. Este hombre acabó con su vecina a estocadas. Los periodistas, mientras redactaban este hecho, se enteraron de que habían acabado con otras dos personas, un joven y otra mujer y su madre, había quedado muy grave en el bar Las Rojas, de Alcalá de Henares. Según la policía, nunca antes habían tenido sucesos simultáneos. Los medios daban la noticia de que lo sucedido en el bar había ocurrido a media tarde, en Alcalá de Henares. El bar había sido traspasado hacía muy poco tiempo. Las habían sido baleadas. Cuando llegó la policía, entraron al pequeño bar y detrás de la barra hallaron a Miquel, de 17 años, en el suelo. Al fondo del bar también había una mujer en el suelo. Los policías dijeron que la escena era espantosa. La tercera persona era Teresa, madre de Miquel y propietaria del bar. Teresa había sido llevada de inmediato al hospital y, aunque estaba entubada, ingresada en la uvi y aún en shock, quiso explicarles todo lo que había pasado a la policía. Teresa dijo En cuanto entró al bar, se puso delante de mi hijo y con la mano derecha lo baleó. Mi hijo, al ver que lo iban a balear, se quedó paralizado. Fue solo un instante. Teresa siguió explicando. De repente, miré y mi hijo ya no estaba detrás de la barra. Y el individuo que había entrado al bar se volvió hacia nosotras dos. Nos apuntó y accionó dos. Acabó con una de las dos mujeres. Teresa explicó qué hizo después. Me tiré al suelo, gateé hacia el almacén. Conseguí llegar a la cocina, pero me... Por la espalda. Me quedé muy quieta, para que pensara que había acabado conmigo, pero me volvió a... En la pierna. Conseguí no moverme. Después, escuché sus pasos. Se estaba moviendo por el bar, hasta que escuché la puerta del bar y pude llamar por teléfono y pedir ayuda. Teresa describió así al que entró al bar. Llevaba gafas grandes de sol, era moreno y tenía una nariz muy larga y aguileña y los labios muy finos. Gracias a esta descripción, pudieron hacer un retrato robot del autor del suceso. En la inspección ocular hallaron cuatro vainas, pero no sabían qué calibre tenían, ya que no eran como las que solían ver, por lo que tuvieron que esperar al informe del departamento de balística. En las noticias de televisión empezaron a dar detalles de lo sucedido en el bar, como que a las 4 y 30 de la tarde un vehículo estacionó delante del número 2 de la calle Río Alberche y entró al bar. Valeó al hijo de la propietaria, un joven de 17 años, y a una clienta de 58 años, Juana Dolores Uclés, y hirió gravemente a Teresa, la propietaria del bar. La policía tenía varias hipótesis como móvil, el robo, pasional o ajuste de cuentas. Pero después de indagar en las personas afectadas dentro del bar, no tenían nada que explicase lo sucedido, aunque creían que el individuo había ido a por Miquel, por lo que tomaron declaración a los que lo conocían, siendo un amigo de Miquel el primero. El joven les explicó que ellos hacían grafitis y que no le entraba en la cabeza lo que le habían hecho a su amigo, y que sólo se le ocurría a una persona, un chico que se metía con ellos, que les decía que iban a tener problemas y que les enviaba mensajes bastante extraños relacionados con él y con la religión. La policía consiguió identificar a la persona que nombró el amigo de Miquel, pero se dieron cuenta de que este chico trabajaba en una pizzería donde ocurrió lo del portero y que aún estaba sin resolver. Tenían que saber si se trataba solamente de una coincidencia, por lo que decidieron seguir con esta línea de investigación. Los investigadores dieron con algo que hasta ellos les costó creer, y era que los elementos que habían hallado en la vivienda del portero y el de la plaza del mar, el de la parada de autobús, estaban relacionados, pero también con el del bar Rojas. El calibre era extraño y muy poco habitual verlo en España, por lo que si eran los mismos fragmentos, era la misma, haciendo que fuera el mismo autor. La policía sabía que si no lo encontraban rápido volvería a actuar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y si te gustan mis vídeos puedes suscribirte al canal. No olvides activar la campanita en todas para que youtube te avise cuando suba nuevos vídeos.